A las 9 y 43 minutos estamos de nuevo con la mesa de este miércoles. El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Seguimos en la mesa con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Guillermo Fossati y Rafael Porsekansky. Vamos para otro lado ahora en la conversación. El sábado de noche, buena parte de los uruguayos estuvimos pendientes de un deporte que no goza de la popularidad que tiene el fútbol o que tiene el básquetbol. Ese día el uruguayo Emiliano Laza alcanzó el sexto puesto en la prueba de salto largo de los Juegos Olímpicos de Río. Con esa posición se convirtió en el compatriota que más lejos llegó en una prueba de atletismo. Y además obtuvo un diploma olímpico. Después de la prueba, Emiliano reveló algunos entretelones de su vida en Brasil, donde entrena en un centro de alto rendimiento en San Pablo. Por ejemplo, contó que alquila un apartamento con su novia en una zona cara, pero bueno, es la que le sirve porque está próxima al complejo de entrenamiento. Que él se paga la alimentación, los suplementos, los masajes. Y a veces tiene que pedirle dinero prestado a sus padres porque no le alcanza con las becas y con el apoyo de los sponsors que tiene. De hecho dijo que si no llegaba a la final del sábado, le habría sido muy difícil continuar entrenando allí en Brasil. Si vos me preguntás cuál era mi preocupación más grande, era poder meterme en la final y tener un buen resultado para poder seguir en Brasil. Porque yo no sé si me iba mal y iba a poder seguir en Brasil porque no sé cómo me iba a mantener. Pero ahora creo que con este resultado voy a poder estar tranquilo allá, voy a poder seguirme preparando. Esperemos que sí. Varios de ustedes querían hablar de la gesta de Emiliano Laza. ¿Por qué, Rafael? A mí me interesa el tema en cuanto a una reflexión más general sobre los factores que hay detrás del éxito deportivo. Quería empezar con un dato general que me dio curiosidad el otro día al ver las finales de natación. Les voy a decir los cinco países de mayor PBI en el mundo, en el orden. Bien, Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia. Mayor PBI. Ahora les voy a decir los cinco más ganadores de medallas en Londres 2012 que ya está culminado. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Alemania. Hay dos que faltan. Japón y Francia, que no estuvieron entre los primeros cinco en Londres, ocuparon el lugar 6 y 7 del medallero. Y Reino Unido y Rusia, que no están entre los cinco países de mayor PBI, ocupan, sin embargo, el puesto 6 y 8. Es decir, después se pueden agregar otros factores también para explicar el éxito deportivo. Pero en cuestiones de deporte general, la relación entre crecimiento económico con población y medallas es abrumadora. Entonces, Uruguay tiene estos sextos puestos. Hay que festejarlos con bombos y platillos realmente. Cuando se tienen en cuenta las circunstancias. Como, por ejemplo, el sexto puesto del básquetbol en Los Ángeles del 84. O ni hablar la medalla de Winans en Sydney. ¿Gisermo? Sí, sí. Son entrenamientos duros, sostenidos durante tiempos importantes. Y eso necesariamente está unido a que alguien te está apoyando económicamente como para que efectivamente puedas dedicar tus tiempos a ese entrenamiento sostenido, a los efectos de tener una performance apropiada. Hay otro conjunto de variables importantes que me interesaría luego poder destacarlas, que son de otro orden y que explican eventualmente cómo ante situaciones límite del cansancio, igual puede unos persistir en el esfuerzo para llegar a la meta y otros, por el contrario, no hacerlo. Teresa. Yo creo que, a ver, me parece que esto del apoyo es fundamental. Total. Me llamó la atención, y vinculado al tema anterior, que LASA tiene un apoyo del Ministerio de Defensa, una beca del Ministerio de Defensa. De todos modos, los apoyos de los ministerios, los apoyos en general para los atletas, yo me tocó hacer hace algunos años un estudio sobre mujer y deporte, y sobre todo el tema de la relación distinta entre los distintos deportes, ¿no? Es decir, cómo hay deportes que reciben mucho más apoyo por parte del Estado, bueno, en el caso del fútbol ni qué hablar, el básquetbol, etcétera, y hay otros deportes, entre comillas, menores, otras actividades deportivas menores, que realmente no tienen el más mínimo apoyo y que dependen, en muchos casos, hasta de colectas que se hacen alrededor de él. Me parece que la política deportiva, si bien es cierto que ha mejorado en los últimos años, que se ha tratado de darle un poco más de trabajo a esto, me parece que Uruguay todavía sigue siendo un país donde el deporte, la actividad física y todo lo demás es algo como de tercera o de cuarta categoría y no forma parte de la cultura cotidiana. Depende de qué deporte. Quiero retomar eso que decís. La cuenta es que seguimos tirando de la misma piolita, ¿no? Podríamos preguntar qué deportistas queremos, ¿no? Hace un rato discutíamos qué fuerzas armadas queremos, ahora la pregunta es la otra, que remite de nuevo a... Caja, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que ahí... Y eso que se mueve miles de millones de dólares. Pero ahí podemos distinguir dos cosas. Me parece que una cosa es el apoyo al deporte de élite y otra cosa es el apoyo a la actividad física y deportiva en general. Son dos políticas distintas. Sí, pero yo para complicar la discusión y para ser de abogado del diablo digo, ¿y de dónde sacamos la plata? Porque ¿cuántas demandas por presupuesto hay hoy mismo en el Parlamento cuando se discute la rendición de cuentas? ¿De cuántos orígenes? Si vamos a financiar y apoyar al deporte, que en principio suena muy razonable, ¿hasta dónde llegamos, por ejemplo, no? ¿Hasta qué niveles de deporte, hasta qué categorías, hasta qué especialidades? Gerardo no habló todavía. Yo separaría dos cosas que solemos confundir. Una cosa es el comportamiento de los deportistas de élite. Claro. Y otra cosa es el espacio del deporte en una sociedad. En cuanto al comportamiento, a los desempeños de los deportistas de élite, salvo algunos deportes maravillosos, en donde la correlación PBI-desempeño no se da, por ejemplo, el más maravilloso de los deportes, el fútbol. En donde un equipo de un país con un PBI pequeño le puede ganar al más poderoso. En la enorme mayoría de los otros deportes eso se da. Pero a mí lo que me interesa es lo otro. Es el lugar del deporte en la sociedad. Y yo lo que veo es que en el Uruguay, el lugar del deporte en la sociedad se ha depreciado. Hace unos meses vino un japonés a plantearme que quería consultarme a propósito de su tesis de doctorado. ¿Cuál era su tesis de doctorado? El origen de las plazas de deportes en el Uruguay hace 100 años. Yo me quedé muy sorprendido porque un japonés haciendo su tesis de doctorado sobre ese tema. Y entonces me empezó a explicar, en realidad el estudiante era yo, cómo ese modelo era un modelo absolutamente excepcional en el mundo de entonces y cómo había generado resultados absolutamente asombrosos. ¿Pero en qué sentido? Asombrosos en el sentido de la difusión del deporte en la sociedad. Yo creo que hoy en el Uruguay hay pocos deportistas. Incluso nos creemos deportistas porque vemos los partidos por televisión. El sedentarismo es uno de los grandes problemas de nuestra condición sanitaria. Y no estamos aprovechando algo que si bien requiere ciertos apoyos, generalmente tiene un financiamiento privado, que es la red gregaria gigantesca de clubes, clubitos, asociaciones, que entre otras cosas hacen deporte. Y también, en lugar del deporte, en el sistema educativo. En donde lo más importante es incorporar todo lo que da el deporte, que no es ser Emiliano Laza. Ojalá haya muchos Emiliano Laza. Pero Emiliano Laza en 100 hay uno. Lo importante son los otros 99. Yo quería apuntar justamente a eso que manifestaban los tres, acá Emiliano, Teresa, Gerardo. Justamente, al Estado no se le puede pedir todo. Y con estos datos que uno... Uruguay no tiene que apuntar a generar más medallas en Panamericanos o Olimpiadas. Tiene que... Además, es discutible hasta dónde vivir del deporte. O sea, ser un deportista profesional en algunas disciplinas es bueno para la salud. Yo pienso en la gente que practica halterofilia, por ejemplo, y otros deportes. El deporte de altísima competencia, yo no estoy convencido que sea sano, aunque es muy lindo de ver como telespectador. Ahora, yo cursé el bachillerato en el liceo público. En el liceo público la oferta deportiva que había, las redes y demás, era muy pobre. Muy pobre, por ejemplo. Es verdad. No construimos un sistema donde, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde en los liceos están todas las competencias, por ejemplo. Los jugadores de la NBA vienen de los equipos universitarios y antes de los equipos universitarios vienen de los equipos liceales. Acá no, acá tenemos el sistema de los clubes. Pero se puede hacer muchísimo más con convenios con clubes. Un fomento del deporte, digamos, de la vida sana a través del deporte. Eso sí, estamos años luz de consolidar un sistema así. ¿Qué ibas a agregar, Teresa? Yo quería agregar eso, justamente, que capaz que el deporte es uno de los mejores ejemplos de cómo cuesta integrar lo público y lo privado. Cómo cuesta que las escuelas, los liceos y todo lo demás puedan aprovechar toda esa infraestructura que puede estar presente o el propio patio del colegio. Es decir, cómo de alguna manera, yo en otros países he visto muchísimo, incluso en estudios que me ha tocado hacer sobre deporte, desarrollo, comunicación y todo lo demás, cómo están los campeonatos liceales, los campeonatos... No, y no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de países latinoamericanos. Pero donde se puede dar mucho más esa conjunción entre lo público y lo privado, donde el club del barrio, de alguna manera, colabora con la escuela del barrio y viceversa. Y a mí me parece que esa fractura ideológica que tiene el Uruguay, de que esto es lo público y esto es lo privado, y que muchas veces son por caminos paralelos, en el tema deportivo, sobre todo es donde más se nota. Una nota al respecto, y es la diferencia entre el espíritu competitivo y la necesidad de vencer, ¿no? Donde muchas veces puede haber componentes bastante destructivos, y a veces la necesidad de vencer va mucho más allá del espíritu competitivo y encierra otras necesidades más profundas, que encuentran satisfacción en el reconocimiento y en la victoria, pero que tienen otro orden, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se convierten a veces en situaciones bastante aplastantes. Hace poco lo veíamos cuando estábamos hablando de la realidad de Messi y lo que significaba eventualmente la derrota para el conjunto de la sociedad y cómo en definitiva no le permitían ese lugar de la derrota y del fallo. Y eso es importante plantearlo eventualmente, incluso si lo miramos históricamente, fue utilizado en su momento hasta para empujar ideologías. Por ejemplo, el nazismo, le salió el tiro por la culata, porque después se dieron una judía que ganó una medalla, y cuatro medallas de oro que el libro Owen, creo que era. Sí, sí, Owen. Pero Nazi Riffchental los Juegos Olímpicos del 36 los dejó bien retratados. Para lo cual te muestra concretamente cómo podés terminar haciendo uso del deporte para fines que no son realmente los de una sana, sano uso del deporte y del espíritu competitivo, ¿no? Sin duda. Las dictaduras, todas, ponen en el deporte muchísimo, muchísimo. Pero yo voy a otra cosa, y vuelvo a insistir. El deporte, bien concebido, es un instrumento educativo formidable, formidable. Yo recuerdo, hace poco tiempo cuando era futbolista, que yo entre los entrenadores que tenía, tenía Esteban Gesto, un estupendo profesional. Y él decía que las variables en el fútbol eran cuatro. La técnica, la táctica, el entrenamiento y el plus emocional. Y él decía que la táctica, ya no había revoluciones tácticas, porque el mundo de la globalización permitía que cualquier innovación fuera vista de inmediato. La técnica, claro, si tú tenés a Pelé, o tenés a Messi, o tenés a Suárez, bueno, cuídalo. Y las capacidades mentales también, ¿eh? En el deporte. Por eso mismo, el plus. El entrenamiento, también hoy los niveles de entrenamiento son paritarios, sobre todo en núcleos pequeños. El plus era el factor emocional. Y ese factor emocional en fútbol... Y el manejo del estrés, el manejo del estrés. Árvaro. Pero eso, en fútbol, los uruguayos lo han tenido. Por eso los uruguayos han podido, en fútbol, no en otras cosas, aunque Emiliano Laza el otro día, ese plus lo demostró. Salir sexto en salto alto es un maracaná hoy. Sí, claro. Es un maracaná. Y el autocontagio... Salto largo. Salto largo, salto largo. El autocontagio del entusiasmo y de creértela en tus propias posibilidades. Por ejemplo, Maradona, en el Mundial del 86... Seis. Cuando él venía, había un componente de retroalimentación al moverse en la cancha que le permitía efectivamente lucir porque se creía efectivamente bueno. Y eso contribuye brutalmente con el desempeño, con el resultado final. Y otra cosa más, la ultimísima. Que el deporte no sea solamente para aquellos que juegan bien. Claro. El profesor de León, sigo con defensor, fue profesor de educación física en el liceo. Sí. Y me contaban que muchas veces hacían, distribuía dos equipos, los mejores contra los peores. Y él se ponía de técnico de los peores. Que el deporte no sea solamente para los que juegan bien. No hay nada más torturante cuando te ponen a elegir, empiezan a decir, armar el equipo. Y el que queda el último. Y el que queda el último, aquí no lo elige nadie. Lo ponen de arquero. Queda marcado el pobre. Hace un rato preguntaba, Teresa, a propósito de la beca que tiene Emiliano Laza. Efectivamente es una beca del Ministerio de Defensa de Uruguay. Entonces, primero queda hecha la puntualización. Falta profundizar a propósito de esas becas, ¿no? Que era un poco la pregunta de Teresa. De todos modos, tengo aquí este primer pantallazo. Bajo el mando de Lionel de Melo, desde hace ya unos años, la unidad de coordinación y desarrollo deportivo ayuda mediante becas a los atletas uruguayos a conseguir sus metas para competir internacionalmente. Hay el ejemplo claro de los deportistas que van a Río 2016. Tres de ellos, apoyados por esta unidad dependiente del Ministerio de Defensa, intentan dejar en lo más alto nuestro pabellón nacional. Alejandro Foglia en vela, Jonathan Esquivel en remo y Emiliano Laza en salto largo. Los integrantes de este programa tienen un seguimiento de sus planes deportivos, entrenamientos y evaluaciones de rendimiento, donde se busca lo que estos días está sucediendo. El Ministerio, entre otro tipo de ayuda, pone a disposición la infraestructura que puede llegar a brindar a los atletas, su óptima capacitación en instalaciones profesionales. También se realizan convenios con las diferentes federaciones para brindar ayuda en lo que sea necesario para las competiciones que se realizan en el país. Esto está tomado del sitio web del Ministerio de Defensa. Por supuesto, es simplemente un resumen. Así que estas becas existen.